Buenas tardes, buenas noches, bendiciones, bienvenidas a nuestra reunión de mujeres de testimonio internacional, qué gusto verlas de nuevo a más reunidas como una familia esperando este día, este día para estar todas juntas, para alabar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, tres veces santo, para recibir esa palabra de instrucción, esa palabra que nos va a llenar y nos va a alentar cada día de nuestra vida. Así que hoy, como todos los martes, tenemos una reunión, un programa especial, y agradecemos al Señor por la vida de estas dos hermosas mujeres que se van a presentar el día de hoy para bendecirnos, y vamos a dar inicio al alabando. La primera es Gaby de León, de Huehuetenango, Guatemala, esa hermosa salmista que Dios nos ha regalado para bendición de este grupo, y que nuevamente está con nosotros, Gaby, qué bendición recibirla nuevamente en nuestras reuniones, y quiero dejarle desdichar el tiempo para que entremos a esa atmósfera celestial, esa atmósfera de alabanza, de adoración, de intimidad, con nuestro Espíritu Santo. Amén. Voy a abrir su micrófono. Muy buenas tardes, noches, a cada una, dependiendo del horario que ustedes estén, una bendición poder, este, glorificar al Señor en este tiempo, así que yo le voy a invitar a que allí donde usted esté, cierre sus ojos y levante sus manos, y le agradezcamos al Señor, porque hoy estamos recordando que tenemos el precio de la sangre de Cristo. Gracias Señor, por ese sacrificio que has hecho en nuestra vida, Señor, esa gracia inmerecida. Gracias, Padre Santo. Él molaba en el calvario, Él mostró su amor por mí. Por mí, oh, pesa del pecado, sucios pecados. Encima, Él llevó. Quisar, mi amado, en un momento importante, y a lo distante, y muy déficitivo, fue por Él lo por Señor, mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me reviste, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica cada día. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y despechado, el varón de dolor. Y él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Aleluya. Más angustiado y afligido, hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a ti y a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a mí. Yo te invito a que lo cantes conmigo. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Esa sangre, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por ese incomprensible amor, ese amor que es tan alto, tan ancho y tan profundo, Señor, que así como dice tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Siga con sus ojos cerrados y agradezcale al Señor, que eso salga de su corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, muévete en cada lugar, Señor. Ministra cada corazón, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Santo, gracias, Dios. Gracias, Padre. Amor inmerecido. No entiendo cómo siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste. Sino que me abrazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí. Dios. No entiendo cómo siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo. No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en ti Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu vida Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Tu amor es alto En profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto En profundo Y es ancho Sobrenatural 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 Lo recibo por ti Sobrenatural 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 Lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí En cada latigazo que te dieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Porque tu amor es alto Es profundo Es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Es ancho Sobrenatural Sobrenatural Gracias Señor Jesús Gracias Padre Porque esa gracia no la merecíamos Señor Pero hoy recordamos aquella cruz Señor Que nos ha hecho libres Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Glorifícate en esta noche Gracias amado Dios Amén 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 Gracias Gaby Quiero invitar a esta hermosa pastora Que nos ha bendecido varias veces Y que hoy trae una palabra Segura estoy Del Espíritu Santo Hacia nuestra vida Voy a abrir su micrófono Amada pastora Amén Amén Que el Señor me los bendiga A todos en esta hermosa noche Es un placer estar aquí de nuevo Compartiendo con ustedes Es un privilegio Y yo me gozo Sé que todas nos gozamos Al reunirnos juntas En armonía Adorando el nombre del Señor Espero que todas estén hoy Con un corazón receptivo Con un corazón Abierto Para lo que Dios tiene Para nosotras En esta noche Porque no solo para ustedes Sino también para mí Porque yo también Quiero recibir de parte De nuestro Padre Celestial Quiero darle las gracias A nuestra hermana Juliana Por haberme invitado Una vez más La verdad que El Señor nos da sorpresas El Señor nos da sorpresas Ella me había dicho Que íbamos a estar En noviembre Pero no me acordaba La fecha Pero Dios Todo lo hace Con intención Amén Y yo quiero Generalmente El Señor a mí me da Palabra De exhortación De enseñanza Pero esta mañana Verdad Yo le pedí al Espíritu Santo Que Él me diera Lo que Él quería Regalarnos En esta noche Que Él Que Él me hablara Que quería que yo hablara Para nuestras vidas Y Mientras estaba meditando Con Él En el Espíritu Santo Me hablaba Y me decía Hija Esta vez no vamos a hablar En exhortación Esta vez Quiero dar una palabra De ánimo Quiero dar una palabra De fortaleza A mis hijas Quiero Hablarles De corazón De corazón Estamos en los últimos tiempos Y sabemos que Cristo Viene pronto Por una iglesia Preparada Y lista Amén Pero el Señor Quiere prepararnos Desde ya So Hoy quiero compartir Una palabra Que El Señor me daba Interesantemente Me lo daba el domingo El sábado Por la noche Que yo Estaba preparando La palabra Para dar el domingo En mi iglesia El Señor Me daba esta palabra A mí Y me decía Raquel Quiero que leas Esta palabra Yo me la sé De memoria Sé que todas Aquí se la saben De memoria Es una palabra Bien conocida Todas la conocemos Y el Señor Me decía No, yo no quiero Que me la repitas Que me la Que me la Digas de memoria Quiero que vayas La leas Quiero que la medites Y quiero que la creas So El Señor Quiere que hoy Leamos esta palabra Juntas Quiere que la meditemos Juntas Y quiere que la Creamos juntas Amén So Hoy Esta palabra Es para tu vida Es para ti Y está En Jeremías Treinta y tres Vayan conmigo Yo sé que se la saben Yo sé que la han leído Miles de veces Yo sé Yo también lo he hecho Pero el Señor Quiere que la leamos Juntas So El que tiene su Biblia A la mano Vaya a Jeremías Treinta y tres Capítulo Tre Capítulo treinta y tres Versos Verso tres Vamos a meditar En esta palabra Hoy Lo que el Señor Tiene para usted Y para mí ¿Ok? Amén Cuando los tengan Me dicen un amén Grande Me levanta la mano Amén Y vamos a leerlo Yo la voy a leer Con ustedes En la Reina Valera Primero Y luego voy a leer Otras dos versiones Para que podamos entender Lo que Dios Nos va a hablar En esta noche Es muy importante Que nosotros nos conectemos Con el Espíritu Santo En esta noche Porque Dios va a hacer Algo tremendo En esta noche Amén Va a hacer algo Hermoso Dice la palabra Dice la palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Clama a mí Y yo Te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Le voy a leer En la traducción Lengua actual Miren lo que dice Llámame Y te responderé Te haré conocer Cosas maravillosas Y misteriosas Que nunca Has conocido Qué lindo Es nuestro Dios Miren lo que dice La palabra Dios para todo Dice Llámame a mí Y yo Te responderé Te contaré Secretos Grandiosos E imaginables Que tú no conoces Qué bella Es la palabra Del Señor Vamos a orar Hermanos Oren conmigo Padre Te doy gracias En esta noche Señor Por esta oportunidad Que sé Que tú lo hiciste Que tú lo abriste Gracias Señor Por cada hermana Por cada dama Por cada bella mujer Que está aquí Con nosotros Junto contigo Señor Bendícelas Guárdalas Te pido en el nombre De Jesús Que sea tu Espíritu Santo Sobre cada una de ellas Para que ellos puedan Señor Entender lo que tú Quieres hablarle En esta noche Y ellas puedan entender El porqué De esta palabra Mi Dios Señor Gloríficate Como siempre lo has hecho Gloríficate En esta noche Gloríficate En la vida de ellas Y gloríficate En mi vida Mi Rey Y hágase tu voluntad Así como se hace En los cielos Que se haga también También aquí En este lugar Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Y amén El Señor El Señor me daba Esta palabra Y me decía Por cuando yo le decía Señor ¿Qué tú quieres Que yo hable? ¿Qué quieres Que le diga Tus hijas? Son tus hijas Ellas necesitan Oír de ti Y el Señor Y el Señor Y el Señor me decía Jeremías 33 Y yo le decía Señor Eso me lo diste El sábado Para mí Y me dijo No Yo no te lo di Para ti Yo se lo di Tú te lo di Para mi pueblo Quiero que lo compartas Con ella Y yo le dije Sí Señor Y él me decía Mientras él me daba esto Me mostraba muchas cosas Que yo iré desarrollando Con ustedes Poco a poco Pero yo quiero Que analicemos Este pequeño verso Vamos a analizarlo juntas La palabra dice Clama a mí ¿Quién está diciendo aquí Que clame a él? Jehová de los ejércitos ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Le está diciendo A usted y a mí Que clamemos a él Y nos está diciendo Que él nos responderá Él nos está diciendo Llama a mi nombre Invítame a tu vida Sé Sé a tus labios Nombrándome a mí Invócame Que yo te voy A responder Eso es lo que nos está diciendo El Señor Cuando tú me llamas Yo te respondo Invócame Que yo te voy A responder Y dice Y te enseñaré O sea Que él nos va A contar Que él nos va A relatar Que él nos va A dar A conocer Algo ¿Verdad que sí? Eso es lo que está diciendo La palabra Él nos va A dar A conocer Algo 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 Que él Quiere Enseñarnos Algo Que él Quiere Exponer A nuestras Vidas Algo Que él Quiere Explicarte A ti Y a mí De una Manera Especial Amén Te voy A enseñar Cosas Grandes Te voy A relatar Algo Que tú No sabes Ahora A mí me Llamó La palabra La 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 atención La palabra Cosas Grandes Para muchos Cosas Grandes Significarán Muchas Otras Cosas Señor Va a Hacer Grandes Cosas Conmigo El Señor Me Va a Dar Una Casa El Señor Me Va a Abrir Puertas Acá Y Allá Está Bien No Está Mal Que usted Piense De esta Manera Pero El Señor No Está Hablando De Esto Aquí Mi Amada Amiga El Señor No Está Hablando De Que te Va A Abrir Te Va a Dar Una Casa Te Va a Un Carro El Señor Está Hablando Te Voy A Dar Algo Cosa Grande Él Está Diciendo Te Voy A Dar Algo Te Voy A Enseñar Algo Que Es De Suma Importancia Para Ti Esa Cosa Grande Que El Señor Pone Aquí Es Algo Que Para Usted Es Importante Es Algo Que Para Usted No Es Común Es Intenso Es De Un Tamaño Grande Pero Es Importante Y Puede Ser Que Lo Que Usted Me Diga Esto Para Mí Es Importante Para Mí No Es Importante Lo Que Es Importante Para Usted No Es Importante Para Mí Y Lo Que Es Importante Para Mí Para Usted No Es Importante ¿Por Qué? Porque Cada Una De Nosotros De Las Que Estamos Aquí Tenemos Una Relación Individual Con Nuestro De Una Manera Diferente Tal Ve La 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 Manera Que Yo Lo Paso No Es La Misma Que Usted Pero Lo Pasamos Entonces Cuando El Señor Te Dice A Tí A Mí Me Dice A Mí Clámame Llámame Invoca Mi Nombre Yo Te Quiero Enseñar Algo Grande Algo Grande En Ese Asunto Que Te Atormenta Algo Grande En Ese Asunto Que No Te Deja En Paz El Señor Está Hablando De Una Relación El Señor Está Hablando De Un Momento De Intimidad Entre Usted Y Él El Señor Está Hablando De Un Momento A Solas Con Él En Donde Usted Puede Expresarle Todo Lo Que Usted Quiera Como A Usted Le De La Gana El Señor Está Hablando Háblame En La Intimidad Que Yo Te Voy Para Ti Y Te Voy A Decir Y Te Voy A Dar A Conocer Algo Que Tú No Sabes Todavía Algo Que Tú Todavía No Has Descubierto Algo Que Todavía Tú No Has Percibido En El Espíritu Algo Que Tú No Has Aprendido Mucha Gente Toma Este Pasaje Y Lo Toma De Una Manera Oh Esto Es Una Profecía Para Mí Sí Toda La Palabra Del Señor Son Profecías Para Nosotros Toda Pero El Señor Me dijo Que Él Lo Quería Que Usted Y Yo Lo Viéramos Hoy Como Un Momento De Intimidad Y Un Momento De Responder Al Llamado De Usted Dios Me Decía Hija Hay Muchas Que Me Están Clamando Hoy Hay Muchas Que Me Están Llamando Por Mi Nombre Hay Muchas Que Están Delante De Mí Y No Solamente Me Lo Decía Amada Mía Me Enseñaba Cosas Que Puso Mi Corazón Muy Triste Me Mostraba Mujeres Que Estaban Tiradas En El Piso Llorando Lamentándose Lamentándose Y Jeremías Capítulo Treinta Y Tres Verso Tres Lamentándose Diciéndole Al Señor Que Por Que Su Hijo Estaba En La Calle Que Porque Su Esposo Se Comportaba De Esta Manera Que Le Diagnosticaron Una Enfermedad El Señor Estaba Diciéndome Hija Muchas Me Están Llamando Muchas Me Están Clamando Y Yo Les Quiero Contestar En Este Día El Señor Me Estaba Diciendo Yo Quiero Darles Respuestas A Sus Vidas En Este Día El Señor Está Diciendo Yo Quiero Mostrarte Algo Grande Algo Importante Para Ti Cómo Lo Vas A Resolver Cómo Vas A Ser En Medio De Ese Problema Cómo Vas A Ser En Mostrarte Voy A Decir Cómo Cómo Y Nada Más Y Nada Menos Que Con El Amor De Nuestro Señor Jesús Sin Amor Dice La Palabra No Importa Lo Que Usted Haga Nada Vale El Amor Todo Lo Cambia El Amor Todo Lo Sufre Todo Lo Soporta Y Nuestro Señor Jesucristo Nos Enseñó A Usted A Mí Un Grande Amor Que No Se Ha Demostrado Jamás En La Historia Él Sufrió Y Se Dio Por Entero Por Usted Y Por Mí Para Que Usted Y Yo Pudiéramos Ser Salvas Amén Y El Señor Me Decía Hija Dile A Mi Pueblo Que Yo Los Escuché Dile A Mi Pueblo Que Mi Oído Está Atento A Su Clamor Que Yo Les Quiero Responder Que Yo Sé Por La Situación Que Están Pasando Que Yo Sé Lo Que Me Dijeron En Los Secretos Lo Que Me Pidieron En Los Secretos Yo Les Quiero Contestar En Esta Noche Yo Les Quiero Dar Lo Que Me Están Pidiendo Esas Cosas Grandes Que Para Ellas Es Importante Yo Se Lo Quiero Dar Eso Algo Que Para Ellos Es Importante Yo Lo Quiero Hacer Por Ellas Quiero Sanar Enfermedades Aleluya Bendito Sea El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Quiero Liberar Al Cautivo Quiero Sanar La Mente De Muchos Que Tienen Problemas Mentales Emocionales Hogares Difuncionales Enfermedades Dianasticadas Que No Saben Cómo Pagar Cómo Hacer El Señor Ha Llegado A Tu Vida Hoy Con Una Respuesta Pero El Señor Me Decía Pero Diles Que Esto Es Para Las Que Creen En Marcos Nueve Veintitrés Dice Que Para El Que Cree Todo Le Es Posible ¿Quién Cree En Esta Noche Que Dios Puede Responder El Clamor De Usted En Esta Noche ¿Quién Cree Hoy Que El Padre Ha Escuchado Su Clamor Y Que Hace Algo Importante Para Usted Y Para Mí Al Fin Llegó Al Trono De La Gracia Dito Sea El Nombre Del Señor Señor Me Decía Yo Quiero Curar Enfermedades Del Corazón Quistes En La Matriz Alta Presión Diabetes Dolores De Espalda De Rodillas El Señor Me Decía Yo Hoy Voy A Sanar Y Voy A Quitar Eso Que Las Atormenta Y Voy A Arrancar Y Desraigar Desde La Raíz Eso Que Para Usted Es Grande Eso Que Para Usted Es Demasiado Grande Que Para Mí Tal vez No Lo Es Pero Para Usted Si Lo Es Aleluya Bendito Sea El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Él Lo Va A Quitar Hoy Y Se Lo Va A Enseñar Cómo Y Le Va A Decir Cuándo Y Se Lo Va A Quitar Y Le Va A Decir Estás Libre Eres Libre En El Nombre de Jesús Bendito Bendito Sea El El Santo Poderoso Alegres, hermana, porque hoy llegó su clamor al cielo. Dios lo escuchó. Él me lo dijo. Dile que ya les escuché su clamor. Ya les escuché y yo voy a hacer cosas grandes en ellas. Yo voy a cambiar corazones. Yo voy a cambiar mentalidades de los hombres. Lo único que ellas que tienen que hacer es tener fe. ¿Qué es la fe, mi amada hermana? Es ver algo. Mire, le voy a decir una cosa. La fe suya, la fe suya y mía es esta. Es la realidad nuestra. Porque usted ve lo que otros no ven, que ya está hecho. Esa es su realidad. Aunque otros le digan, tú estás loca. No, yo ya lo vi. Yo ya sé que está ahí. Yo ya sé que Dios lo hizo. Lo veo. Porque así lo dice Dios y yo lo creo. Ese problema no es nada para el Señor. Ese cáncer no es nada para el Señor. Mi diabetes no es nada para el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo ya sé que Dios lo puede hacer. Si no, acuérdense. ¿Qué hizo la mujer que tenía el problema de sangrado? Doce años padeció. Pero ella actuó en fe. Ella fue y tocó el manto del Señor porque ella sabía que iba a ser sana. Así yo quiero que usted alargue sus manos y diga, Señor, hoy yo voy a ser sana. Amén. Nada de lo que el hombre le aclaró sobre su cuerpo. Hoy, mire, vive. Hoy está muerto por las llagas de Cristo. Somos sanados. Y a tu amashe. Todo cáncer, todo fibroma. Y amashe que ereba en tu vientre, en tu matriz, en tu pecho. Lo que el enemigo te haya dicho que tú tienes y que tú ibas a morirte. Hoy se cancela en el nombre de Jesús. Porque el Señor escuchó el clamor de la novia. El Señor escuchó tu clamor y dice, sí, yo te haré grandes cosas hoy. Yo te sanaré, te limpiaré, te vestiré y te daré nuevas vestiduras. Créalo. Créalo, mi hermana, hermana. Quiero que usted crea esta palabra. Yo no me la di a mí misma. El Señor me lo da de la mañana. Me impresionó porque me lo había dado para mí el sábado. Porque él me declaraba y me decía, hija, yo te voy a mostrar secretos que están en mi palabra que todavía no has descubierto, que tienes que escudriñar, que tienes que ir y ir profundo para que tú veas quién soy yo. Bendito sea su nombre y alabado sea el santo de Israel. Alábale que él vive. Saba aquí. Él trae respuestas para ti en este día. Trae respuestas a eso que tú estás llorando, tirada en el piso, clamándolo. Señor, necesito un milagro. Necesito que tú hagas un toque. Necesito que tú te presentes. Me des una señal, me enseñes, me muestres. Aleluya. Él dice, ya lo oí. Te lo voy a dar a conocer. Lo voy a hacer porque te amo. Lo voy a hacer porque yo ya te oí. Ya oí tu llanto. Enjugaré tus lágrimas porque yo lloré contigo muchas veces. Mientras tú estabas tirada en el piso llorando. Mientras tú estabas tirada en tu cama llorando. Mientras tú estabas encerrada solas llorando. Yo estaba contigo. Yo te oía. Oía tu clamor. Oía. Miraba tu dolor. Y ahora yo te digo. Dice el Señor. Yo haré grandes cosas en ti. Cree. Porque al que cree todo le es posible. Cree. Porque el Señor Jesús ya llegó en esta hora con una respuesta para tu problema. Para esta cosa grande que no podías moverla tú. Pero que solo el salvador de las naciones puede hacerlo. Con eso que tú no podías lidiar sola. Pero él sí tiene el poder suficiente para hacerlo. Créelo. Tu esposo va a ser salvo. Tu hijo va a ser salvo. Tu familia va a ser salva. Porque el rey así lo dijo. Y él no mienta. Él no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo va a hacer. El milagro que le estás pidiendo de provisión viene pronto. Para esos que dicen Señor mira. No hay nada en el refrigerador. No hay nada en mi alacena. No tengo nada. Mis cabinetes están vacíos. Aleluya. Santo es su nombre. Él te dice no te preocupes. Yo te voy a proveer. Si alimento a mis pajaritos que están allá afuera. Ay no, no trabajan, no hacen nada. ¿Cómo no te voy a alimentar a ti que te amo tanto? ¿Cómo no voy a hacerlo por ti que eres mi amada? Señor lo va a hacer por ti mi amada en esta noche. Señor va a cambiar esa circunstancia. Esa montaña que tú decías. ¿Cómo muevo esta montaña? ¿Cómo le hago Señor para pasar al otro lado? Yo no puedo Señor. Es mucho para mí. ¿Cómo hago Padre de la gloria? ¿Cómo hago? Estoy cansada. Me estoy abatida. Ya no tengo fuerzas. El emo dice el Señor. Yo el creador de los cielos y de la tierra. Te doy las fuerzas como las del búfalo. Levántate. Dice el Señor. Te haré resplandecer en esta noche. Porque Él está aquí para darte la respuesta que tú tanto estabas pidiendo. Hermano, yo quiero que en esta noche ustedes se acuerden de algo. Jesús vino a la tierra para darnos vida y en abundancia, dice Juan capítulo 10, verso 10. Él vino para darnos vida y en abundancia. No para darnos media vida. No, no, no. Vida y en abundancia y eterna. El Señor no vino aquí para darnos limosnas. Limosneros, solo Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero usted y yo somos hijos, hijas de un gran rey. Y Él vino para que usted y yo tuviéramos vida en abundancia. Para que pudiéramos tener salvación en Él. Él nos amó, dice la palabra, aún antes de la creación. Y aún en la creación también nos amó. Génesis 1, 1, 1, todo el Génesis dice que cada vez que Él creaba algo, cada vez que Él hacía algo, Él decía, y era bueno. Y a Dios le parecía bueno. Pero usted sabe por qué decía eso. No era para que Él decía, oh, yo soy Dios y yo hago las cosas buenas. No, no. Él decía, es bueno para ellos. A ellos les va a gustar. Es bueno, ellos se van a sentir bien ahí. Él decía, es bueno para mis hijos. Es bueno para mi creación. Por eso Él decía y miró Dios y vio que era bueno para usted y para mí, mi amada. Porque Él siempre, Él siempre ha querido lo bueno y lo mejor para usted y para mí. Amén. Él siempre ha querido lo bueno para usted y para mí. Yo quiero que en esta noche usted deje de pensar en su problema, deje de pensar en su sufrimiento. Y yo quiero que usted, su fe se engrandezca en esta noche. Su fe se alargue como nunca antes usted la ha estrechado. Como nunca antes usted la ha usado. Como nunca antes usted ha pensado que usted ha tenido fe a mi fe. Esta noche yo quiero que usted lo haga. Tenga fe más allá del horizonte, más allá de lo imaginable. Porque el Señor me dijo, diles a ella. Yo ya contesté. Su clamor ya me oí, ya las oí, ya las escuché. Y yo quiero darles hoy el pan de los hijos. El Señor quiere darte el pan de los hijos. No somos perros, somos hijos. Recuerden eso, mis amadas, en este día. Y yo no me quiero extender tanto porque el Señor me dio más una palabra de aliento profética para ustedes que de exhortación, como se los dije al principio. El Señor me mostraba como muchos o varios eran curados, sanados. Mire, yo siento una presencia ahorita. El Espíritu Santo me decía, hay muchas mujeres con pronósticos de cáncer en diferentes partes del mundo, del del cuerpo, perdón, y en diferentes partes del mundo también. Hay mujeres que tienen problemas de diabetes, artritis, espina dorsal, problemas del corazón y otro montón de problemas. Que el Señor me decía, yo quiero sanarlas. Yo quiero sanarlas a todas ellas. El Señor no quiere dejar a nadie afuera en esta noche, a nadie. A nadie. Él quiere sanar a cada una de las que nos están viendo y las que nos verán en el mañana. Porque hay un pueblo que clama y Dios escucha a su pueblo. Jehová de los ejércitos escucha a su pueblo. Y yo quiero que usted crea en esta noche que usted va a recibir su milagro, que usted va a recibir su sanidad, que usted va a recibir su respuesta. Ese algo que usted todavía no ha entendido, no ha comprendido, hoy lo va a recibir en el nombre de Jesús. Ese algo que todavía usted no se, como dice la palabra, no se le ha encendido, no se le ha amanecido en la mente. Hoy se le amanece en el nombre de Jesús. Y aprenderá a conocer los secretos de Jehová. Y aprenderá a conocer por qué Dios le dice y por qué Dios le permite pasar circunstancias que a veces usted dice, yo no entiendo. Yo no entiendo, Señor, por qué estoy pasando por esto. No lo entiendo. Mientras más te busco, peor la cosa se pone. Es necesario, mi amada. Recuérdese de José. ¿Qué pasó, José? Los hermanos lo vendieron. Estuvo en la cárcel, fue acusado. Pero Dios se glorificó en José. ¿Sabe por qué usted está pasando por el momento que está pasando? Porque el Señor se quiere glorificar en usted. Permítale al rey que se glorifique en su vida. No le ponga un stop. Dígale, rey, gloríficate en mí. Jesús, en Juan capítulo 12, le dijo, gloríficate, Padre, en mí. Dile al Señor que se glorifique en tu vida hoy en esta noche y que él haga lo que tenga que hacer contigo de la manera que a él le dé la gana, porque él es rey y él sabe lo que hace. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso, sabio e inteligente para hacer lo que él quiere, como él quiere y como a él le da la gana? Y cuando él lo hace, es mucho mejor que cuando nosotros lo hacemos. Deja que el Espíritu Santo trabaje. Mire, yo no estoy en su casa. Pero el Espíritu Santo sí está en su casa. Él está ahí al lado suyo. No importa del lugar de donde me estés viendo o lo lejano que estemos, eso no importa porque no soy yo. El rey Jehová de los ejércitos lo va a hacer. Lo va a hacer para usted y para mí. Él va a cambiar su situación. Él va a cambiar su lamento en baile. Regocíjate porque Dios llegó hoy a tu casa. La gloria de Jehová de los ejércitos ha llegado a tu casa para sanarte, para liberarte. Para darte lo que él necesita, esa cosa grande que para ti es importante, él te lo va a dar hoy. Con fe, mi amada. Y mire, yo quiero que usted y yo hagamos un ejercicio. Vamos a hacer algo profético. Señor lo puso en mi mente y me dijo, quiero que lo hagas con ellas. Yo hago caso. Cuando papá manda, yo hago caso. Vamos a hacer algo profético. Todas las que estamos aquí, las que me están viendo, las que tienen su cámara, no importa si yo las veo, háganlo. Si usted necesita un milagro, si usted necesita un toque, si usted necesita que Dios le haga algo en su corazón, en su mente, en su cuerpo, en su casa, en su familia, va a hacer esto conmigo. No lo piense, no lo piense, no lo piense, hágalo. Porque es ahí donde usted y yo vamos a ver la manifestación del Señor en nuestras vidas. Yo le creo. ¿Cuántos le creen en esta noche? Yo le creo al rey, yo le creo al soberano, yo le creo al poderoso, porque cuando él lo dice, es verdad. Y ama que robo chica manda. Miren, yo quiero que ustedes, primero antes de lo que vamos a decir, yo quiero que todas aquí leamos el verso de Jeremías 33.3. Juntas nos vamos a leer. Es un mandato del Señor. Léanlo conmigo en voz alta, díganlo ahí en su casa, que lo escuche el infierno. Bendito sea el santo poderoso de Israel. Léanlo conmigo. Y cuando terminemos de leer ese verso, usted va a ver hacia arriba, va a poner su mirada hacia el cielo. Eso es algo profético. Si usted lo cree, usted lo va a hacer. Amén. Usted va a ver al cielo y usted va a cerrar sus ojos. Y en lo que vamos cerrando sus ojos, yo le voy a decir lo que van haciendo, porque el Señor así me lo mandó y así lo vamos a hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Leamos. Uno, dos, tres. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo conoces. Jehová lo dice así. Aleluya. Recíbelo en esta hora. Recíbelo en esta hora. No lo digo yo. Lo dice Jehová. Mira hacia arriba. Mira hacia el cielo. Míralo a él. Cierra tus ojos y míralo a él. Y imagínate ahorita que tú estás de enfrente de él, que el trono de la gracia está ahí arriba viéndote a ti, no a mí. A ti te está viendo. Y dile, Abba, te veo. Abba, te veo. Yo sé que escuchaste mi oración. Yo sé que escuchaste mi clamor. Bendito sea tu nombre. Ahí dile, yo te estoy viendo. Yo creo que yo, Señor, recibiré esa cosa grande que yo te he estado pidiendo, que para mí ha sido importante, Señor. Yo sé que te vas a mover en mi casa. Yo sé que te vas a mover en mi familia. Yo sé que te vas a mover en mi corazón y en mi alma y en mi cuerpo. Y seré sana en esta hora. Mi casa también seré sana. Mi alma será sana. Y yo te serviré y te seguiré hasta el fin del mundo. Porque tú eres mi rey y mi Señor. Ahí él está. Él te está viendo. El trono de su gracia está sobre ti en tu casa. Está sobre tu casa ahora. Bendito sea el nombre del Señor. El trono de la gracia está encima de ti. Clámale, dile, Padre. Yo sé que soy sana. Mi cáncer desaparece hoy, Señor. Mi diabetes desaparece hoy, Señor. Oh, Padre, mi artritis desaparece hoy. Mis hijos regresan a casa. Mi esposo va a ser salvo. Lo que tú tengas en tu corazón, díselo a él. Porque el trono de la gracia está encima de ti. Aleluya. Clámale a él y dile, yo sé que estás aquí. Y me dijiste que te clamara. Me dijiste que te viera. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Aquí estoy, Maestro. Necesito un milagro. Dámelo hoy. Necesito que tú hagas algo en mí. Que tú me hagas lo que tú dijiste que ibas a hacer. Lo que tú ibas a sanar. Sánalo hoy, Señor. Ahí está. El Espíritu Santo está sobre muchas de ustedes. El Espíritu Santo está trabajando sobre muchas de ustedes. Uh, bendito sea el Santo poderoso. Guau. La mano poderosa del Dios Altísimo está sobre el corazón de muchas de ustedes. Él está tocando ahora. Yo veo una mano metida en pechos. Yo veo mano, una mano poderosa metida en pechos, sanando heridas, sanando heridas en esta hora. Veo manos, veo manos, veo manos, veo manos del Señor en pechos, en vientre, trabajando cirugía. Hay muchas personas que están orando por muchas enfermedades. Y si las pongo a nombrar aquí, no termino. Son muchas. Y la mano poderosa del Dios vivo está trabajando sobre ti ahora. Y Él te está sanando. Créelo porque esto es algo profético y usted lo tiene que agarrar. Agárrelo porque esto es suyo. Pero usted le clamó que le mostrará algo grande, ¿no? Cójalo hoy. Tómelo. Usted le clamó por algo poderoso, por un milagro. Cójalo hoy. Su milagro está aquí. Usted le clamó por un cambio. Aquí está. Aquí está el cambio que estaba pidiendo. Usted le clamó para que su familia sea sano. Aquí está el momento que usted tiene que pedir. Usted le clamó para que sus hijos dejen la droga. Aquí está el tiempo. Usted le clamó por un milagro. Le clamó por comida. Al que no tiene comida. Él está llevando bolsas y bolsas de comida a tu casa hoy. Te van a tocar la puerta, dice el Señor. Uh, mira, yo veo a alguien que toca en la puerta de alguien. Y llevan bolsas y bolsas de comida. Dios es tu proveedor. Recuérdate que cuando veas esas bolsas de comida, tú le vas a dar la gloria y le vas a decir, Abba, Padre, gracias. Alabado sea el santo Dios de Israel. Él es tu proveedor. Él es tu sanador. Él es tu pronto auxilio. Él es tu señor. Recuérdense lo que dice Salmo 23.3. Él es tu consolador. Él consuela tu alma. El milagro está hecho para el que cree. Veo hijos de muchas de ustedes que vienen arrepentidos pidiendo perdón a muchas madres. Veo que Dios va a pasar momentos difíciles a muchos esposos. Los va a humillar. Para que vengan arrepentidos a él, no a ustedes. Primero a él. Y luego le van a pedir disculpas a ustedes. Veo muchas mujeres sanadas. Dios está haciendo algo hoy. Bendito sea el nombre de Dios. Qué lindo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu gloria se está manifestando, Señor, en este tiempo y en este lugar. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos regalaste en esta hora. Gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú te estás glorificando en muchas de los que estamos aquí. Has escuchado el clamor. Has escuchado el llorar. Has escuchado el proclamar de muchas mujeres, mi rey. Y tú estás haciendo el milagro en cada una de ellas. Bendito, oh, camaya, etuamé, etuasí. Tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo. Y ellas lo dirán, Señor, y lo proclamarán y dirán, Jehová, el Dios Todopoderoso lo hizo por mí. Y si lo hizo por mí, también lo puede hacer por ti. Llevarán, Señor, tus palabras a muchos lugares. Contarán de tus maravillos, Señor, y dirán, el rey contestó mi clamor. El rey me contestó. Me dio esa cosa grande que para mí era grande. Para mí era importante. Lo hizo por mí. Tú llevarás consuelo a muchos, mi rey. Padre, yo oro en esta hora por estas mujeres que están en este lugar. Y no solamente por las que están en vivo, sino también por las que nos van a ver más tarde y mañana y así sucesivamente, mi Dios. Por cada mujer necesitada, por cada mujer que tiene dolor, por cada mujer que está padeciendo una enfermedad, por cada mujer que sufre, Señor, por su familia. Seas tú contestando su clamor, seas tú sanando, Señor, seas tú, Padre de la gloria, dándole eso grande que ella necesita. Que solamente tú puedes hacerlo. Que solamente tú puedes hacerlo, oh, soberano Dios de los cielos y de la tierra. Te voy a mostrar cosas que nunca has visto, que nunca has escuchado, que nadie te lo había explicado de la manera como yo te lo voy a explicar. Padre, ayúdanos a buscar en tu palabra. Ayúdanos a meditar en tu palabra de día, de noche, de tarde y de madrugada. Es necesario que aprendamos de ti, que la relación la tenemos contigo, mi Dios. Ayúdanos, Señor soberano. Ayúdanos, mi Dios eterno. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo hoy, por lo que hiciste ya. Gracias por cada hermana que sana. Gracias por cada mujer que sana en esta hora. Gracias. Sí, Señor. Sí, Señor. Mire, dice el Señor. Mujer, que tú, a ti te dieron un diagnóstico. Me está mostrando varias mujeres, no es una nada más. Y yo no sé si están aquí o lo van a ver más luego. No lo sé, pero él me lo está mostrando. Dice el Señor, a ti te dieron un diagnóstico. Te dijeron que padecías de quiste, que padecías de varias cosas en tu cuerpo. Dice el Señor, toma ese diagnóstico y cancela esa palabra en mi nombre. Porque yo ya lo cancelé. Yo ya lo sané. Yo ya lo hice por ti. Y luego te vas a ir a hacer otro examen. Y cuando el diagnóstico sea negativo, vas a venir donde mí y me vas a decir, gracias por enseñarme esto oculto y grande que yo todavía no había conocido. El Señor quiere mostrarte un estilo de vida. Esto no es solo para hoy. Esto es un estilo de vida para usted y para mí. Esto se tiene que convertir en estilo de vida. Usted tiene que creer que al Señor que usted le sirve es un Dios grande y que puede cambiar circunstancias, momentos. que le puede hablar a las tormentas, que puede hacer desaparecer los truenos y los rayos. Tome la autoridad que le dio su padre y úsela. Dios le ha dado autoridad a usted como hija que es. Use esa autoridad en el nombre de Jesús y hábrele a sus circunstancias. No pelee con el hombre, no pelee con los hombres, no pelee con nadie. Pelee con el que le está haciendo la vida imposible en lo espiritual. Pelee con los demonios en el nombre de Jesús. Sáquelos de su casa. Sáquelos de su hogar. Sáquelos de su mente. La pelea número uno que nosotros las mujeres tenemos empieza aquí. La pelea número uno que usted tiene que pelear es acá. No le crea al enemigo. No le crea cuando le viene con patrañas aquí. Dígale no te creo. Yo le creo al que me dijo que me iba a hacer cosas grandes en mi vida. No le creas porque él es el padre de la mentira, dice la palabra. Es el padre de la mentira y se inventa y se inventa unas historias. Fabulosas. Pero no es la realidad suya ni es la realidad mía. Acuérdese lo que le dije temprano. La fe hace su realidad. Esto que el señor le está dando a usted. Cójalo como algo suyo, como algo para usted, un vivir diario. Él ya viene, pero él quiere una iglesia que le cree, que le ame. Él quiere una iglesia que esté dispuesta a creerle desde ya. Que esté lista, preparada aquí, aquí, para luego ser transformados físicamente. Su transformación tiene que empezar aquí primero. Luego en el corazón. Y entonces en ese día seremos transformados en el cuerpo. Amén. Esto que el señor le dio a usted, cójalo como un estilo de vida. No lo coja solo para hoy. Háblele a su circunstancia. Él me oye. Él escucha mi clamor. Él sabe que yo tengo este problema y él lo va a quitar en el nombre de Jesús. Él me lo dijo y yo lo creo. No solo hoy el trono de su de su gracia está sobre su casa. Todos los días hasta que Cristo venga, el trono de la gracia está sobre su casa. Pero depende de usted si usted lo quiere creer y usted lo quiere a tomar en acción. Dios le dio a usted todo para pelear las batallas espirituales. Todas las armas las tenemos en la palabra. Todo. Usted no puede decir Dios no me ha enseñado. No se preocupe. Aquí está diciendo en Jeremías 33. Yo te voy a dar a conocer lo que todavía no sabes. No te preocupes. Yo te voy a enseñar cómo pelear. No te preocupes que yo te voy a enseñar lo que significa eso para tu vida. Acuérdese que un verso de la palabra del Señor no significa lo mismo para mí que para usted. Vaya al Padre y dígale qué significa eso para mí. Muéstramelo. ¿Y cómo lo debo hacer? Accione la palabra en usted. No solamente oído. Sino también práctiquela. Práctiquela. Ejerza la palabra. Ejerza la fe. Y usted verá grandes cosas en su vida. Y mira, hermano, le puedo decir algo. Le puedo decir por testimonio. Desde que yo empecé a hacer esto, a creerle al Señor. Desde que yo empecé a decirle al Señor, toma control. Desde que yo empecé al Señor, mira, yo agarro eso para mí y lo voy a usar de esa manera. Como tú me estás enseñando que lo tengo que usar. Y mira, Señor, lo voy a hablar de la manera que tú me estás diciendo que lo tengo que usar para mí. Lo voy a hacer. Cuando usted empiece a hacer eso, las circunstancias en su vida empiezan a cambiar. Alrededor de usted las cosas empiezan a cambiar. Lo que el enemigo quería hacer para destruirla a usted. Aleluya. Viene a resultar de bendición para usted. Pero usted tiene que accionar la palabra en usted. Usted tiene que creerle a Dios. La palabra no es solamente para leerla como él me decía a mí. No, yo no quiero que la recites o lo lea. Medítala y créela. Medite la palabra y créela, mi amada. Para usted. Para su casa. Para su familia. Y recibirán bendiciones del amado. ¿Cuántos creen esa palabra en esta noche? ¿Cuántos fueron consolados por su padre en esta noche? ¿Cuántos saben que el señor ya lo hizo? Amén. Dele un aplauso ahí en su casa al señor. Mire, dígale, señor, gracias. Porque yo ya sé que ya tú lo hiciste, padre. Yo ya sé que yo soy libre. Yo ya sé, señor, que yo soy tuya. Gloria a Dios. Él ya lo hizo. Esto es para ti. Y depende de ti, de cuánto tú lo quieres ensanchar en tu casa. De cuánto tú lo quieres llevar en tu casa. De cuánto tú quieres hacer en tu casa. Eso depende de ti. Eso depende de ti. Ya Dios te dio la palabra. Lo que vas a hacer con la palabra depende de ti. Pero si el señor dijo que él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Es simplemente creerle. Amén. Que el señor me los bendiga. Fue hermoso compartir con ustedes esta noche. Esta palabra me edificó mucho a mí. Porque yo sé que el señor también me va a seguir enseñando. Así como ya empezó desde el sábado empezarme un montón de secretos que los voy a utilizar en mi vida. Yo sé que también a ustedes les va a enseñar otro montón de secretos que ustedes van a empezar a usar en su vida. Usen los secretos del señor para ustedes. Compártanlos con otro. No se lo queden. Den gratis lo que de gratis recibieron. Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Den de gratis. Denle a los demás al que necesita. Si Dios le den abundancia a ustedes den mucho más. Porque así de bueno es nuestro Dios. Y usted es un hijo de una hija de Dios. Y si tenemos el ADN del padre. Nos vamos a parecer a él. Vamos a actuar como él. Y vamos a pensar y hablar como él. Amén. Así que hagamos como decía Jesús. Yo hablo y hago lo que el padre me dice. Que hable y haga. Así usted y yo vamos a hablar de ahora en adelante. Yo hablo. Yo no voy a hablar muerte a mi vida. No, no, no. Él vino a traerme vida y en abundancia. Yo voy a darle vida a mi circunstancia. A veces al enemigo le gusta ponernos como víctimas. Aquí no hay víctimas. Aquí hay mujeres victoriosas en Cristo Jesús. Amén. Dios nos creó mujeres valientes y esforzadas y victoriosas. Yo nunca le doy una palabra que nos creó víctimas. Eso es Satanás. Víctimas Satanás. Usted y yo no. En el nombre de Jesús las bendigo. Que el Señor me las guarde. Sigan gozándose en la presencia del Señor. No se olviden de esta palabra. Ahora ensánchelo hasta el momento que a usted le da la gana. Porque eso es suyo. Es suyo. Aprovechela. Cójala. Es un tesoro que el Señor le está dando para usted. Atesórala en su alma. Atesórala en su corazón. Y llévala hasta que usted lo necesite. Si hasta el fin del mundo. Pues hasta el fin. Las guarde a mis amadas. Hasta aquí mi parte. Le entrego a mi amada. Que el Señor les bendiga. Gracias por todo. Amén. Amén. Quiero invitar a nuestra amada salmista para que cierre con broche de oro esta reunión. Estamos bajo una atmósfera celestial. Amén. Es así como le vamos a dar gracias al Señor. Yo le voy a invitar a que levante sus manos, a que reciba esa palabra y a que le diga al Señor. Señor, para ti nada es difícil. Amén. Aleluya. Nada es difícil para Dios. Y todo es fácil. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús quien venció en la cruz. Él es Jesús quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, me soñó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible. Él es Jesús quien venció en la cruz. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Por su poder. Señor, Señor, Dios, tú eres digno. Señor, Dios, tú eres digno. Porque tu palabra dice que si tuviéramos esa fe como un granito de mostaza, Señor, cosas grandes pasarán en nuestra vida, Señor. Y es así como lo declaramos, Padre. Nada es difícil para ti, Señor. A ti sea la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, amado Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Levantamos nuestras manos para bendecir a nuestra amada pastora Raquel Madrigal, a nuestra amada Gabriela de León por haber traído esta palabra y estas alabanzas que nos han hecho rectar nuestra fe. Y segura estoy, por fe, que vamos a saber de muchos testimonios a partir de esta reunión. Lo creo, lo creo y estaré atenta a recibir cada testimonio porque sé que Dios obró conforme Él quiso en esta noche. Aleluya, amadas. Estamos el próximo martes reunidas para seguir viendo la gloria de Dios en nuestra vida. Benditas sean las que creen. Amén. Hasta pronto, amada. Amén. Amén.